Muy buenas tardes, gracias por seguir en Sintonía de Nuevo Mundo Televisión. Este es un avanza de nuestra emisión de las 20 horas. En las noticias nacionales, SAT señala que 17 millones de habitantes del país, solo 300 mil son contribuyentes directos. También continúan captura de exfuncionarios municipales. Sigue en sintonía de la programación de Nuevo Mundo Televisión. Nos vemos más tarde.